Buenas, ¿cómo les va bien? Espero que les esté yendo bien. Hoy ya estamos subiendo otro video, pero bueno, pasó algo esto... A ver, me encontré con esto en la tienda de Microsoft, bien, en la tienda de Windows 10, me encontré con esto. Esto es Final Fantasy XV, la versión para PC. Está anunciada para el año 2018, bien, o sea, a principios del año que viene. Ya hay un gameplay, por ejemplo, ya después acá le voy a dejar un gameplay, se ve muy bien. O sea, a nivel gráfico se ve impresionante. Pero ya, por ejemplo, ya vemos que ya están los requisitos. Y la verdad, lo que son los requisitos técnicos... Yo me esperaba más. Realmente yo me esperaba más. Más allá de que, bueno, acá no lo dice, pero... Todavía no se sabe más o menos cuánto va a ser la capacidad. Ya no sé cuánto no va a pedir de disco. Pero ya está hablando entre 100 y 150 gigas, más o menos, lo cual es bastante, ¿no? No entiendo todavía por qué, ¿no? Porque supongo que va a ser una versión mejorada de la versión de consolas. Pero estamos hablando que una consola utiliza Blu-ray. Los Blu-rays, los máximos que tienen son 50 gigas, ¿bien? Quizás por el hecho de que... A ver, seguramente las compañías pueden tener acceso a Blu-rays un poco más grandes. Pero no va a pasar de los 70 gigas. Supongo yo que un Blu-ray no supera los 70 gigas. Pero bueno, supongo yo que tendrá algo que ver con el hecho de que para PC las tacturas tienen que comprimir. Hay ciertas cosas que van a subir, ¿no? Pero bueno. Y particularmente en los últimos años Square Enix no se ha particularizado en hacer buenos ports, ¿no? El 13, las versiones de PC eran bastante malas, ¿bien? Es decir, eran... Lo que era optimización era bastante mala. Pero bueno. Acá estamos viendo lo que es... Acá vamos a ver lo que es básicamente los requisitos técnicos. Vamos a ver. Esta es la página de la tienda, ¿bien? Ya está disponible. Square Enix. Square Enix limitada. Bueno, te compañía, ¿no? Sistema operativo Windows 10. Televisión DirectX versión 11. Memoria 8 gigas. Y bueno, después nos pide un Codic 5 2400. Un FX 6100. ¿Bien? A ver, lo que es... Estos son los requisitos mínimos, ¿no? Bien, los mínimos. Me extraña. A ver, entiendo por el hecho de que está en la tienda. Supongo que por Windows 10, pero... Por el hecho de que digo que está en la tienda, nos va a pedir Windows 10. Pero tiene un DirectX 11. DirectX 11 podría salir para la versión para Steam también. Y podría salir para Windows 7 y Windows 8 porque son APIs que están compatibles con esos sistemas. Pero bueno, eso vamos a verlo. Pero eso es... Con mínimo... Se puede pensar. ¿Bien? Memoria 8 gigas. Estaremos bien. A ver, yo esperaba un poco... Esperaba que fuera un poco más alto. Igualmente yo no lo voy a poder borrar. Ese juego yo no lo voy a borrar. No tengo 8 gigas de memoria. Pero... A ver... Es lo normal. Hoy por hoy, un juego de ese tamaño, de ese calibre de 8 gigas está bien. Y después finalmente, pues... Si tenemos... Si en vez de tener 8, tenemos 6 o tenemos... Si tenemos 6, lo vamos a poder correr igual. No es que realmente pida tanto, ¿no? ¿Bien? Más que nada... A ver... El detalle muchas veces con los requisitos técnicos es que... La memoria... ¿Bien? La memoria principal del sistema lo que hace es cargar la memoria... Es cargar la memoria de la... De la tarjeta gráfica. ¿Bien? Entonces si tenemos una tarjeta gráfica... De... 4 gigas de RAM... Con 8 gigas de memoria... La vamos a cargar bien y nos va a quedar un poco espacio. ¿Bien? ¿Bien? O sea, esos 8 gigas vamos a utilizar... En total vamos a utilizar 6 o 7, más o menos. Y... Y vamos a poder correrlo bien. Porque, o sea... El sistema ocupa espacio... Otro poco que hace para cargar la propia VRAM... Y... Por eso ya le digo... Finalmente, en la práctica, con 6... De esos 8, si tenemos 6... Seguramente podamos correrlo bien. También va a depender de qué tarjeta gráfica tenemos nosotros. ¿Bien? El procesador que nos pide es un Core i5-2400... Que es 3.1... Que es... A ver... 2400 es un... Es un procesador de segunda generación. ¿No? Estamos... Ya estamos en la octava. Por lo tanto, es... Hoy por hoy, ese procesador es... Un i3 actual... Es prácticamente lo mismo. O un fx... Ahí nos pide también un fx 6100. O sea, 6100 era un procesador de 4... De 6 hilos... De 6 núcleos... Pero... En su momento, era un procesador que no estaba a la altura... Por ejemplo, de un Core i5 de 4 núcleos, por ejemplo. ¿No? En su época. Hoy por hoy... Tampoco lo está. Hoy por hoy es el equivalente a un i3. Incluso menos también. Entonces... Y la tarjeta gráfica nos pide una GTX 760. La 760, si no me equivoco... En su momento, era una tarjeta... No me equivoco en este caso. Era una tarjeta de gamma media. Por lo tanto, sería 2 GB de VRAM. No 4. ¿Bien? Esos son los requisitos mínimos. No me parece tan... Tanto. ¿Bien? Y los recomendados nos pide Windows 10. DirectX 11 lo mismo. Nos pide doble memoria. Y yo supongo que en este caso... Que el hecho de la doble memoria... Es por la tarjeta gráfica. ¿Bien? Tiene una 1060. Y la 1060 es una gráfica... Que tiene 6 GB de memoria. ¿Bien? Entonces... Lo mismo. Para cargar 6 GB de memoria... Vamos a precisar... Como mínimo... 8 o 10 GB de memoria. Es decir... Para cargar... 6 GB de VRAM... Vamos a precisar como mínimo... Una tarjeta... Una memoria de... 8 o 10. ¿Bien? Y lo mismo. Me está pidiendo un Core i7 de tercera generación. Y un Core i7 de tercera generación... A día de hoy sería un Core i5... Un FX 850... Que también... Hoy día... En su momento... Los FX... De la serie 800... De la serie 8000... No eran... No eran equiparables a un i3 de su propia generación. Así que... Hoy por hoy menos todavía. O sea que... Hoy por hoy con una máquina de... Con un procesador Core i5... O con un Core i3... Bueno... Podríamos... Podríamos estar ahí. Podríamos estar ahí. Sí, yo creo. ¿Bien? Recordemos que ese Core i3... Ese Core i7 que está ahí... Es un procesador... A 3.4... Pero son 4 núcleos. Son 4 hilos. El de 4 núcleos de ejecución. Actualmente... Ya... Por lo que es la serie... Lo que es la... Los i3 de octava generación... Ya son procesadores de 4 núcleos. Entonces ya le digo... Hoy por hoy... Si a día de hoy sería... O un Core i3 de séptima generación... Un Core i3 medio grandito... O un Core i3 de la nueva generación. ¿Bien? Un Core i5 de los más económicos... O un Core i3 de la nueva generación. De la octava. ¿Bien? Y un Ryzen 3... Un Ryzen 5... Con un Ryzen 3 y un Ryzen 5... Estaríamos bien. Para cumplir esos requisitos. ¿Bien? Y la gráfica... Bueno, la gráfica es una 1060. A ver... La 1060 hoy por hoy... Es una gráfica de gama media. ¿Bien? La más económica que tenemos... En lo que es gaming... Es la 1050. Después tenemos la 1050... Que es una versión... Overclocked. Si damos al caso. Y después tenemos la 1060. ¿Bien? Entonces... No nos está pidiendo una 1070... Ni una 1080. Está pidiendo una tarjeta de gama media. Literalmente. ¿Bien? Es una tarjeta... Sale su... Su video... Pero no nos está pidiendo una 1080 tampoco. ¿Bien? Por lo cual yo digo... Yo... La verdad... Personalmente... Me asombró el hecho de que pida tan... Tan pocos requisitos. ¿Bien? Más si nos pidieron, por ejemplo... Lo que pidió en su momento cuando salió... Después finalmente no... Finalmente no fue tan así... Pero... Los requisitos que tenía Nino Automata en su momento... Era mayor que esto. ¿Bien? Nino Automata nos pedía una... Una 8... Una 790 que nos pedía. Una cosa así. Era un disparate. Y aquí por ejemplo... Aquí no. Ya vamos a lo que es... A ver... Vamos a lo que es. Esto es para 720p... Y esto es para 1080. ¿Bien? Es decir... Con esto... Vamos a poder jugar a 720p... Sin ningún problema. Seguramente... Gráficos medios... O gráficos altos. El problema es que... A ver... El problema es que... Si siguen haciendo como estaban diciendo hasta ahora... Los Final Fantasy para PC... No hay una escala de valores... De gráficas altas, medias... Y lo normal que habría en PC... Sino que lo que tienen ellos es... Un menú que dice... La calidad... La calidad de las texturas... Y los filtros. ¿Bien? Particularmente nos dice... Las texturas de... 1024... 2048... 4048... 20... 20... Sí... 2048... 4080... Y después nos dicen antes... Slashing... Uno... Eh... El 1, 2, 4, 8... Creo que es. Eso es por lo general lo que hacen los Final Fantasy... Cuando salen la versión para PC... Por lo menos en los últimos años... Supongo que no van a cambiar mucho... Y aquí es lo que viene en 4K... ¿Bien? En 4K ya nos está pidiendo por ejemplo... Eh... Acá dice los créditos recomendados para 4K... Los cuales no son finales... ¿Bien? Y nos pide un bolsador Ryzen 7700... Un bolsador de 6 núcleos... Lo cual está bien... Y un Core i7 a 3.4... También es un bolsador de 4... De... 6 núcleos... Lo cual está bien... Y después nos pide una GTX 1080 Ti... Y si nos fijamos... No... A ver... No es disparatada... Porque de hecho... En la actualidad... La única gráfica... Que hay en el mercado... A ver... La única gráfica que hay en el mercado... Que corre bien juegos a 4K... Tiene la capacidad de correr cualquier juego en 4K... Es la 1080 Ti... ¿Bien? Bueno... Después también la... La Titan... ¿No? La Titan... Pero... Incluso creo que las... Las nuevas... Las Vegas 64... No... No le hacen sombra a la 1080 Ti... Para... En... En... En 4K... ¿No? Entonces... Sí, obviamente... Para jugarla en 4K... Sí... En este caso... Para... Hoy por hoy... Para jugar a 4K... A... A este juego... Tienes que tener una máquina... Un tope de gama... Básicamente... ¿Bien? Un procesador muy caro... Con una gráfica muy cara... Y... Extrañamente... Como vemos... La memoria dice 16 GB... No mal... No más también... Pero vamos a lo mismo... Creo que si no me equivoco... La 1080 Ti... Tiene su... La 1080 Ti son 8 GB de memoria... De VRAM... Son 8 GB... Y estamos hablando... Y ya le digo... La misma lógica... Si tenemos 8 GB de VRAM... Vamos a precisar... 10 o 12 más o menos... Para cargar esa VRAM... Entonces... 16... Estaríamos bien... ¿No? Entonces... Los requisitos... La verdad... Eh... Yo... A ver... Yo les voy a dejar... Eh... El gameplay... Pasa que el gameplay... A ver... Son... Está... Incluso a 4K... ¿Ven? 2160p... Y aquí... Este por ejemplo... Lo encontramos en la página de NVIDIA... Que NVIDIA... Intervino en la parte de desarrollo... ¿Ven? Hay ciertos componentes... De desarrollo... De desarrollo... Que están... Avalados... Patrocinados por NVIDIA... ¿Ven? Como ven... El... El... Ibris Flutton Shadow... Y el... Y el... Vertex... Ambient Occlusion... ¿Ven? Que son... Son efectos cinemales... Cinemáticos en sí mismo... ¿No? Pero... Y el... Estos son todos efectos... Típicos... O sea... Estos son efectos... Eh... Que funcionan con gráficas... NVIDIA... ¿Bien? Por lo tanto... Creo yo que va a ser... Uno de los tantos videojuegos... Que se suman... A la lista... Es uno de los juegos que se va a sumar a la lista... De juegos que... Van a funcionar bien... En NVIDIA... Pero... En AMD... Van a dar algunos problemitas... ¿Bien? Se suma a The Witcher... Y a... No sé... Incluso creo que a la Croft... Y a otros... A Tomb Raider... ¿Bien? A Rise of Tomb Raider... Que son juegos que tienen... Que están pensados... Que tienen... Ciertas... App... Ciertas cosas... A nivel gráfico... Que corren... Extrañamente... Corren solamente en... Gráficas en NVIDIA... ¿Bien? En el caso de... Por ejemplo... De... The Witcher 3... El pelo de... El pelo de... El pelo de... Gerard... De Gerard de Rivia... Es... Es un proceso... Particularmente... Que está hecho por... Por... Particularmente... Para ser utilizado... Corrido en... Gráficas en NVIDIA... ¿Bien? Y eso por ejemplo... En las gráficas... Las... Las gráficas... Las gráficas AMD... Se puede correr... Pero... Se corre de forma modulada... Por lo tanto... No va a dar el mismo rendimiento... ¿Bien? O sea... En realidad la explicación es fácil... Lo que se hace es que... Se busca ese efecto particularmente... Y se deshabilita... Pero no lo vas a ver igual... O sea... Si tenés una gráfica AMD... O sea... A esos juegos... No lo vas a poder jugar igual... ¿Bien? Entonces... Y bueno... Eh... Era eso... En sí mismo... ¿Bien? Era... La noticia... La noticia... Era esa... En sí mismo... Eh... Que... Sale... Para PC... Es una buena noticia... Para los fanáticos de... De los juegos de rol... Es una buena noticia... Eh... Particularmente... A mí... A mí me da igual... Porque yo lo que estoy viendo... El videojuego... No me interesa... No me llama la atención... Es decir... Me gusta la saga Final Fantasy... Pero... A mí me gustan los juegos de rol... Me gustan los RPG... Por turnos... Básicamente... Y yo lo que estoy viendo... Y yo lo que estoy viendo... En... A mí particularmente... Yo creo que ya lo dije... Cuando salió... Que para mí particularmente... Ese juego no es un juego de rol... Sino que es un... O sea... No es un RPG... No es un juego de RPG tampoco... Para mí eso es un Hashan Slash... Para mí eso es un... Un... Action Roll... Que hoy por hoy ya los Action Roll... O sea... Los Action RPG... Están más cerca de ser un juego... Un juego... Un juego... Un juego... Un juego... Un juego... Machaca botones... Más cerca que de ser un juego de rol realmente... Bien... Entonces... Son... Mecánicas... Muy machacadoras... Eh... Juegos con mucha iluminación... Muchas cosas... Pero para mí particularmente... Ellos son juegos que han perdido la gracia... Ya no... No... No tienen las... Las cosas que a mí particularmente... Me gustan en un videojuego... Nada más... No... Es una cuestión... Simplemente... Es algo personal... A mí no me gusta... Ese tipo de juegos a mí no me gustan... Bien... Eh... Si quiero... Si quiero jugar un God of War... Juego un God of War... Bien... Si quiero jugar un Day of the Cry... Juego un Day of the Cry... No juego... Un Final Fantasy... Bien... Son cosas diferentes... Para mí un Final Fantasy es un juego que es mucho más... Mucho más... Cancino... Mucho más estratégico... Y mucho... Que requiere mucho más de mi parte... Bien... Eh... Y no tanto tocar muchos botones... Ahí... Pero particularmente... Me resulta... A ver... A mí particular... A mí particularmente... Las mecánicas... Activas... O sea... Muy muy activas... No me gustan... Entonces yo le digo... En este caso es una cuestión personal totalmente... Es algo... Una acción totalmente personal... Y es que... No me gustan ese tipo de mecánicas... Y entonces yo veía un juego con ese tipo de mecánicas... Y ya le huyo directamente... Ya es como que... Paso... Bien... Entonces... Sería eso... Bien... Ahora sí... Hasta luego... No me gustan... No me gustan...